Entende yo ni el padrino que puedo... Entonces estaba yo tocando mi guitarra... Estaba yo entrayando y... ¿Cómo que toco guitarra? La de... No, no trae mi guitarra porque... A ver, toca... A ver, toca la guitarra... A ver, toca la guitarra... A ver, toca la guitarra... ¡Ey! ¿Te apesta? Entonces estaba yo tocando mi guitarra... Y de repente... Me dio ganas de echarme un pedo... Pero no había nadie... Pues no había nadie... Y dije voy a aprovechar... Ahora que no había nadie... Estaba yo tocando mi guitarra... Estaba yo conquistando a mi marido... Y de repente vi que no había nadie... Me echo el pedo... ¡Pum! Que no justo iba entrando mi marido en la puerta... ¡Ay Dios mío! Una grande... Ya no sabía que cosa iba a hacer... Pues que le digo a mi marido... ¡María! ¿Si escuchaste la canción que estaba yo... Cantando? Y dice mi marido... Y nada más escuché a un pedazo... ¡Pum! 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 No! Crecita... ¡En el altar, en el altar... En el altar, en el altar... ¡Pum! Expecto fehérreo... Matei! ¡Pum! 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 una corrida no te vayan a correr a ti wey